¿Qué es el gobierno de García? Álvaro Vidal renunció a la presidencia de E-Salud a través de una carta dirigida al presidente de la República, Ollanta Humala. Vidal indicó que su decisión se debe a que el mismo mandatario solicitó su salida a través del ministro de Trabajo. Tarea de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Luis Villanueva, explicó que en el gobierno de García, los delincuentes responsables de extorsionar a empresas constructoras y de asesinar a dirigentes del rubro de la construcción, tuvieron una especie de libertad judicial para operar, ya que cuando la policía los detenía, ellos no eran sometidos a un proceso judicial, porque luego iban los políticos de entonces y gestionaban su libertad. El comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, aseguró en entrevista que el grupo guerrillero siempre ha estado dispuesto a la búsqueda de soluciones distintas a la guerra, y agregó que el inicio de los diálogos implica un verdadero adiós a las armas. El Departamento de Estado está preparando un comité independiente para investigar el ataque del 11 de septiembre al consulado de Estados Unidos en Benghazi, que acabó con la vida del embajador estadounidense en Libia, así lo reveló el senador John Kerry. Un grupo de investigadores ha localizado material radioactivo a 3.200 kilómetros de la costa noroeste de Japón, procedente de la central nuclear de Fukushima, epicentro de la crisis atómica iniciada en 2011. Se estima que podría comenzar a moverse hacia el sur debido a las corrientes marinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!